Muy bien, avanzamos en la información y nos encontramos con la arquitecta Natalia Sádate. Arquitecta, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, gracias, gracias a vos por venir. Bueno, cuéntenos un poquitito ustedes integrantes del Colegio de Arquitectos de la localidad del Bolsón que tienen una visión no sólo sobre la instalación de semáforos en la localidad sino también sobre la proyección a futuro y urbanística de la ciudad. O sea, han elaborado un documento que realmente abre muchas ventanas, ¿no? Sí, en realidad la idea de elaborar este documento es enmarcar este tema de la instalación de semáforos en la planta urbana del Bolsón dentro de un tema más general que es la ausencia de planificación urbana de Bolsón, ¿no? Digamos, nosotros tomamos este tema como uno más de los temas que demuestran que las cosas se deciden de una manera totalmente sin un análisis, sin la participación de organizaciones intermedias. Ustedes como organización intermedia, como Colegio de Arquitectos, ¿fueron consultados en su momento cuando desde el Consejo Deliberante trataron la instalación de semáforos, que es el hecho que desencadena esta situación, ¿no? No, mira, te cuento, nosotros estábamos al tanto de que este tema que estaba en debate en el Consejo nosotros nos íbamos a presentar en una de las audiencias donde se iba a tratar el tema pasó a comisión el tema y bueno, finalmente nos enteramos que en la última sesión de Consejo se había decidido por unanimidad la instalación de semáforos en la planta urbana. A nosotros no se nos consultó, de hecho nosotros formamos parte del Consejo de Planificación Urbana que es una instancia creada por carta orgánica donde trabajamos con planeamiento de municipio y bueno, con otras organizaciones y tampoco se llevó el tema a ese espacio. Entonces, nos parece que una decisión tan importante como esta y como otros temas que tienen que ver con la planificación no se están tomando con los recaudos que deberían tomarse, digamos. Es como que no hay una planificación en ningún sentido. ¿Pidieron reunirse con la Comisión de Planeamiento Urbano que tiene el Consejo? Se está reuniendo todos los miércoles actualmente y estamos participando, pero el tema... ¿Y qué pasó con esto? Que los temas no pasan por ese espacio institucional, digamos. Es como que hay un salto de esos espacios institucionales que existen y que deberían tomarse en cuenta y que deberían estar funcionando. Y para eso fueron creados, ¿no? Exactamente. Y creados por carta orgánica, digamos. No es que es un invento o, digamos, un espacio sin relevancia, ¿no? Es un espacio importante y nosotros, bueno, ya venimos hace tiempo reclamando... O sea, no solo por... estamos participando en ese espacio, pero venimos reclamando de que los temas de planificación pasen por ese espacio, se analicen, se estudien, se piensen una planificación integral del bolsón, no en temas aislados como el semáforo o algún hecho puntual, sino que la planificación tiene que ver con algo más abarcativo. ¿Una mirada a futuro, puede ser? Exactamente. O sea, la planificación es eso, es proyectar el lugar a futuro y teniendo en cuenta muchas variables, no un tema solo, como por ejemplo en este caso es la instalación de semáforos por el tema tránsito. Y que ni siquiera el tránsito está estudiado de una manera abarcativa, sino que, bueno, a ver, ponemos un semáforo aquí, otro acá... Ustedes entienden que más que una solución puede ser un parche problemático a futuro. Exactamente. Porque en realidad entendemos eso, que no hay un estudio real o un análisis como debería tenerse en cuenta. O sea, los semáforos es una infraestructura que impacta muy fuerte en un lugar. O sea, la instalación de semáforos no puede ser tenida en cuenta, como muchos otros temas, así de una manera tan simplista. La solución pasaría, a su entender, por generar otro tipo de circuito automovilístico en el centro del microcentro del Bolsón. Por ejemplo, eso podría ser una solución. O sea, hay múltiples y deberían analizarse, pero eso se tiene que analizar con tiempo, con otras organizaciones, con la participación ciudadana. Si no, van a ser parches que a futuro nos vamos a dar cuenta que le erramos y que invertimos un dinero en eso. No sé, me parece que son cosas que no se están teniendo en cuenta. ¿Arquitecta, usted estaría pidiendo de alguna manera que el Ejecutivo vete esta ordenanza que ya fue promulgada? No, eso nosotros no... O sea, nosotros estamos expresando, digamos, una visión que venimos reflotando siempre, digamos, que es el tema de que se empiece a prestar atención a la planificación urbana. Después, más allá, digamos, o estamos de alguna manera diciendo que de esta manera no se pueden seguir resolviendo las cosas. Digamos, después que las personas en la posición que ocupen tomen las decisiones que consideren, digamos. Nosotros esto es una expresión de lo que vemos como arquitectos, digamos. Como profesionales. Exactamente, sí. Muy bien, Natalia Farate, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias a vos.